Contigo Tú me lo gasté todo En cuanto a sentimientos No me quedó nada Tú a mí me diste falsos besos No fue amor, fue sexo Y fría en madrugá Contigo nunca usé un plan B Yo a ti nunca te fallé Tú siempre fuiste una mentira Inventame otro cuento Que se me lo sé Porque contigo nunca fui perfecto Y aun con mis defectos Siempre fui el mejor Ahora conmigo quiero hacerlo rico Pero algo más rico Tiene otro sabor Ahora te toca dar la media vuelta Cerrar la puerta Guardar tu dolor Porque conmigo no guardaste forma Rompiste la norma Eres de lo peor Diablo Y ahora va a ser a mi manera Agua Y si me buscas pa' follar Va a ser cuando yo quiera Arrolla En mi lista tengo más opciones Y no eres la primera Tú no eres la primera Y yo que te creía Santa Eres una bandolera Y yo que te creía Santa Eres una bandolera Agua 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 En mi lista tengo más opciones Y no eres la primera Y si me buscas pa' follar Va a ser cuando yo quiera Agua En mi lista tengo más opciones Y no eres la primera Tú no eres la primera Y yo que te creía Santa Eres una bandolera Tú me saliste fiera Desde que te fuiste Desde que te fuiste Desde que te fuiste La vida me cambió Todito mejoró Mejor sin usted Escucha bien Eso lo sabe Dios Mira Ya te lo dije una vez Una vez Ahora te lo digo nuevamente Nuevamente Pa' que tú quieres que caliente Si el reggaetón ha vuelto loca mucha gente Ya va a ser a mi manera Vamos Y si me buscas pa' follar Va a ser cuando yo quiera Agua Agua En mi lista tengo más opciones Y no eres la primera La primera No La primera Y yo que te creía Santa Eres una bandolera Y tú me saliste fiera Agua 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 Gracias por ver el video.